¡Ay! ¡Cómo doy la bienvenida! Afectuosamente, cariñosamente, efusivamente a tanta gente, no me gusta la palabra gente, a tantos seres maravillosos que nos están conmoviendo con comentarios, con un apoyo que se nota que sale del corazón, del sentir. Y realmente, a ver, no quiero ser exagerado, pero ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que bien, espero que felices, espero que exultantes, no sé qué significa, algo de exultante, bueno, no importa. Después lo buscamos en el diccionario. Qué importante que es que una vez, cada semana, tengamos esta bella oportunidad de sentirnos acompañados. Porque me atrevo a mencionar a la persona que ahora, indirectamente, voy a presentar, porque todos ustedes ya la conocen, es mis dos manos, porque ya no hablo de mano derecha ni de izquierda, es mis dos manos, las que me permiten aplaudir, las que me permiten agradecer. Es mi hermana del alma, mi amor imposible por la distancia, pero no voy a hacer confesiones raras, porque después me acusan. Así que, sencillamente, esa risa que se escucha maravillosa y esa sonrisa no es ni más ni menos que de mi compañera de rumbo, co-equiper y extraordinariamente amada por este ser loco y melenudo, ni más ni menos que mi querida Isabel López, como digo siempre, alias Isa. Hola, 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 hola y también hola, mi querida y dulce. ¿Cómo estás, Isa? Vamos, adelante. Hola, cariño. Caray, caray, qué presentación tú. Esto es la hostia. Por favor, ¿y ahora qué hago yo para ponerme un poco a la altura? Ahora te callás, hablo yo solo. Listo, ya está. No te voy a poner en compromiso. Mamita, vamos a entrar en tema. Vamos a entrar en tema. Bueno, déjame dar un beso, un beso personalizado a todos y cada uno de estos compañeros de viaje que tenemos, que tú has estado ahí dándoles ese cariño. Y yo quiero dárselo también, porque están trabajando, están trabajando, están muchos, están currándose la página. Estos que están aquí, los que van así, comenten o no comenten, porque algunos me dicen, no comento con frecuencia, pero estoy ahí, dale que te pego. Estos están trabajando en la página y quiero, no darles las gracias porque nos sigan o no, sino por el currazo que se están pegando. Y eso es algo muy interno, así que, por favor, gracias a todos. Un enorme abrazo. Ahora perdóname. No, 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 no te perdono nada, no te perdono nada porque no hay nada que perdonar. Mirá qué fácil. No, realmente en estos dos o tres o cuatro minutitos que nos encontramos, hola Isa, ¿cómo estás? Porque en la semana por ahí nos podemos mandar algún mensaje con Isabel, pero en general no estábamos todo el tiempo, dale, 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 dale. Ella hace sus tareas, yo hago las propias, pero lo interesante en esta historia es que, por supuesto, nos reencontramos en este día, que puede ser tanto un viernes como un sábado, y hay un segundito previo que decimos, che, ¿de qué hablamos? Para no entrar, como quien dice, con la boca seca, ¿no? Intentar por lo menos, claro, delinear algo que nos diga, bueno, vamos por acá, vamos por acá. Porque, como digo siempre, el don de la improvisación es una de las maravillas que tiene el ser humano. Cuando se maneja a sí mismo, cuando extrae su sabiduría, y en caso como el nuestro, por ejemplo, que somos expresivos, nos gusta expresar, nos atrevemos a lanzar al éter, a través de una camarita, de un micrófono, nuestras experiencias, fundamentalmente, y todo lo que hemos logrado cosechar durante un montón de tiempo, en el que siempre fuimos curiosos y nunca bajamos la guardia. Y hoy sale algo que realmente me encantó, porque Isabel siempre propone, y yo, ¿qué le voy a decir? Que no, si es maravilloso. Claro, que por ahí te fuiste por las ramas, querés hablar de fútbol, yo dije, no, espera, no, 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 no. Vamos a lo nuestro, que es un poco más interesante, me parece para la gente, no somos capitalistas de fútbol. Claro, ni mucho menos. Y salta un tema que me parece que nos va a apasionar en este ratito que estamos juntos, y estoy seguro que les va a despertar a muchos de los que están de ese lado inquietudes personales, incluso por experiencia propia, e incluso muchas dudas, y es lógico que así sea, porque por suerte todavía tenemos todos dudas. Isabel, yo, todos ustedes, menos mal que dudamos en las cosas, porque no vamos de cabeza como si fueran ya algo anclado. Y nos anclaron a la vida como algo irrefutable, como algo inconfundible, como algo rígido, como si fuera, no, no, no la podemos, y mucho menos la realidad, que es la que nos permite definir a la vida como una acción constante. Entonces, hay una modulación, hay un cambio, hay una elasticidad, hay algo en la realidad que nos permite modular la vida mientras asumamos esa responsabilidad. Y ahí me encantó, por lo tanto, ya no sigo diciendo una miércoles de palabra más, porque me parece que Isabel ya tiene como para arrancar con esto, le veo los ojitos picarones, pirillantotes, y tal, así que me parece que ya estás en condiciones de apuntar para este lado, eh, nuestra elasticidad vital y una realidad que podemos modificar, si queremos, o no. Bueno, es como que, yo, como cualquiera de nosotros estamos ahí, eh, no me gusta la palabra decir avanzar, porque eso representa, qué sé yo, pero sí, vamos, vamos ampliando ese día, pues, ampliando un poco, un poquito, o mucho, depende, no hay una medida exacta, pero va sucediendo. Y a veces uno tiene la sensación de que, de que está como parado, atascado, o lo que fuere, y de repente vas perseverando, siempre hablo de la perseverancia, en mantenerte ahí, diciendo, curioso, como dices tú, y bla, bla, y bueno, va, venga, dale, y de repente, en el momento que menos, menos, eh, a lo mejor estás, eh, con la idea, conduciendo, ayer una mujer me decía, no sé qué pasa, pero cuando estoy conduciendo, pum, me bajan las cosas, digo, claro, porque ahí es cuando el racional está menos, menos activo, pum, y encuentra el, el espíritu, la manera de poderte descargar alguna cosa, a mí me pasa con frecuencia, así que, bueno, el tema, mmm, mira, mira, se me ha presentado algo que no es extraño, pero tal vez el modo de expresarlo sí que es como, entre comillas, nuevo, que es, ya estamos tratando tú y yo desde hace mucho que podemos modificar muchas cosas, entre ellas nuestro estado interno, nuestra salud física, biológica, podemos modificar muchas cosas, se nos entregó el tema del ADN, qué resulta que pasa con la palabra, y cómo esto afecta y cómo informa al ADN, y luego resulta que hacen unas u otras células, o sea, ya nos va llegando cierta historia, sí, pero esta vez ha sido un poco como, a ver, observa un poco más, y esto cuando, cuando nos alcanza cualquiera de nosotros, aunque estés solito en una montaña o en medio del desierto, en realidad, cuando a uno de nosotros nos sucede, en automático está siendo integrado y entregado a toda la humanidad, irá más lento, irá más rápido, pero el mero hecho de que cada una de nosotros somos como antenitas, cada uno de nosotros, entonces cada uno de nosotros, cuando integra o recibe e integra, en automático, porque cambia su estado, cambia su, se informa de una nueva cosa, lo está poniendo en su campo, y ese campo que está interrelacionado con todos los demás, va entregando eso, y eso es algo que se nos escapa. ¿Por qué? Porque a menudo queremos ayudar o queremos no sé qué, y estamos más pendientes de fuera que de dentro, y no nos damos, no somos conscientes de lo importante que es que estemos atentos a nosotros, que nos observemos, que nos cuidemos, que nos mimemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que permite esa ampliación que ahora se está dando, de una forma más efectiva, porque que se está ampliando no hay duda, pero también es cierto que en este momento están sucediendo muchas, ¿cómo sería? Es como un bombardeo, yo así lo voy a expresar así, de, sí, porque por un lado vamos tratando de encontrar algún modo para operar en todo esto que llamamos cambio dimensional, cambio de frecuencia, ir adelante, modificar como aldea global, que es esa idea que está naciendo y ya casi como quien dice en el mundo, para empezar a dar otra posibilidad de convivencia, de comunidad, de forma de vivir, bla, bla, bueno, pues todas esas cosas que están sucediendo, están viniendo, porque estamos ampliando, estamos permitiendo que surjan, nos estamos entregando a vivirlas. ¿Pero qué ocurre? A la vez hay un bombardeo exterior, sobre todo, claro, siempre es así, de, oye, que va a venir tal cosa, oye, que tal persona, famosa o no famosa, dijo que va a haber, qué sé yo, que se va a ir el mundo a la porra, que ahora que resulta que van a venir no sé qué enfermedades, que vuelve a venir otra pandemia, que si va a que no sé qué, que si hay los malotes, que si, ¡ostra santa de Dios! Yo alucino y digo, madre mía del Dios bendito, yo no quiero, no estoy mucho, pero es inevitable cuando estás en conexión con otras personas, que estas personas te digan, oye, mira, tal, o te envían tal vídeo, o te hacen no sé qué, y esto y lo otro, y yo digo, ¿aún estamos así? ¿Aún? Entonces procuro estar en paz, pero ahí entré en mi contacto y digo, ¿qué cosa, qué cosa podemos entregar para que de una vez empecemos a jugar, la palabra es bonita, empecemos a jugar a la vida? Porque nos hemos tomado la vida de una forma tan rígida, tan estereotipada, nos han dicho, como tú decías, esto es así, asado, y hay que hacer esto, y si no haces esto, no, que no nos hemos atrevido a jugar, a jugar, que es investigar, permitiéndonos ser curiosos, hacer todas las probaturas que nos vengan en gana, muchos hemos vivido reprimiéndonos, ¿sí? Y ahí, en esa represión, se nos escapa algo, con frecuencia. Y esta vez lo que se me entregó fue, fíjate, del mismo modo que conforme va uno creciendo, entiende, o nos hacen entender, o acabamos entendiendo, mira, es que yo soy así, si te gusta bien, y si no, pues ponte flores, ¿sí? Ok, y hacemos eso muchas veces, yo también lo he dicho. Entonces, con la vida hacemos lo mismo, es que la vida es así, ¿sabes? Y lo que se me ha entregado es, pues no, querida, digo, a ver, no, la vida no es una cosa, no es una experiencia estable, ni estática, ni rígida. Es moldeable, es flexible, es como tiernecita y tiene la capacidad en sí misma, si tú sabes cómo es fácil, pero lo tienes que ver, si tú la ves como rígida, la experimentas como tal, porque tú no te mueves de otra forma. No es que la vida sea rígida, es que tú te estás moviendo solo de esa forma. Entonces, lo que activas es eso, y basta. Pero ella sigue siendo moldeable, ella sigue siendo flexible, y por lo tanto, movible. Digo, a ver, un momentito, un momentito quiere decir algo que entendí, como que esto que estamos viviendo, la realidad, lo que llamamos realidad, no es como nos lo han contado y como lo hemos integrado. Ni siquiera, probablemente ni siquiera nuestro cuerpo físico. Probablemente ni siquiera todo lo que vemos. Y esto me ha dejado como... ¡Ah! ¿Y ahora cómo cuentas la cosa? ¿Por qué? Fíjate, cada vez somos más quienes estamos empezando a observar que hay muchas cosas de las que hemos aprendido cultura, geografía, etcétera, etcétera, que estamos empezando a entender que igual no es del todo cierto. Ni siquiera la forma de los países, lo que sería el mapamundi, que nos han dicho, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, y ahí como serías dudas. ¿Se entiende? Ya no estamos hablando de si es redonda, si es plana, si es cuadrada o si es octogonal. Que realmente, realmente, no es que... Iba a decir una palabrota, me la suda, no es que me la sude, es que sea como sea yo la amo. Punto. Y si algún día puedo ser testigo por mí misma de cómo es, pues diré, ¡ole mi niña, mira cómo eres! Y yo pensando otra cosa o lo que fuere, o acerté o no acerté, me da igual. ¿Por qué? Porque estoy aquí, y eso es suficiente para mí, ¿se entiende? Ahora bien, una cosa es eso, y otra cosa es que cuando te aferras, cuando nos aferramos a absorber lo que se nos ha entregado como única cosa, no somos conscientes de cómo delimitados nos movemos. A la hora de cualquier cosa, no nos atrevemos a hacer otra historia, a experimentar otra película, porque no estamos desarrollándola. Y esto es algo que me parece como básico y elemental. Estamos jugando el juego que nos han entregado, y no nos atrevemos a decir, pues sabes que me cansé de jugar a la OCA o al parchís, con estas reglas, voy a cambiar, por lo menos voy a cambiar alguna cosa, o el tablero, o las reglas, o voy a hacer un cambio, voy a hacer algo distinto. Y no nos atrevemos. Y estoy viendo esto, ¿por qué? ¿Y por qué estoy hablando tanto hoy? Porque cuando se me entrega toda esta historia, claro, cuando se me entrega toda esta historia me doy cuenta de que incluso estos que estamos muchas veces tratando de mover la cosa, y cambiar y modificar, andamos incluso en aquello que llamamos espiritual, moviéndonos igual. ¿Cómo nos movemos en cualquier otra cosa? Es decir, ahora muchos ya no están en lo religioso, que en su momento hizo su aportación, pero muchos se dicen, no, y ahora ya todo eso no. No, vale. Pero se están tomando, qué sé yo, las profecías de no sé quién, o lo que ha dicho no sé cuántos, que es un vidente muy famoso, y están haciendo exactamente lo mismo que hacían con la religión. No veo una diferencia. ¿Me entiendes lo que estoy explicando? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Absolutamente. Absolutamente porque la profecía es hablar antes de que algo suceda. Se adelantan las cosas, de ahí lo del pro, ¿no? El adelanto. Y observar una de las caras de la opción, porque también podríamos hablar de profacía, por la faz, ¿no? Le podríamos modificar mucho a la palabra, que tú sabes que a mí me encanta andar jugando siempre, chichoneando con las palabras. Pero hay una que me inspiraste recién, mientras te escuchaba atentamente, que es comprobación. Comprobación. Comprobar con M y comprobar con N separado. Suenan parecidos, pero no son lo mismo. Comprobar, lo acabo de mencionar, con M o con N. No importa, suena. Si yo necesito la comprobación de algo, es porque me está increpando una duda, me está diciendo para, 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 no te quedes solamente con lo que te dicen. Busca tu visión de la cosa e interpretala de acuerdo a la mayor o menor capacidad de sabiduría que tengas en práctica, porque la gente no pone en práctica la sabiduría, solamente repite como loro. Y al repetir como loro, pobre lorito que no tiene la culpa, pero bueno, él no creó la poesía. Si yo le digo malas palabras, al ser que el loro va a repetir malas palabras. Entonces, ¿qué somos loros en esta historia? Nos estamos poniendo verdes de tanta historia que nos está girando. El otro día, charlando con un amigo, me dice, Julio, vos estás en contra de los terraplanistas. Digo, no, para nada, en absoluto, los amo. Los amo. Me encanta cómo han logrado implantar desde su conocimiento interno, palabra conocimiento que saben que no quiero usar, pero en ese caso puede ser que se aplique, porque puede ser que se estén mintiendo a sí mismos de acuerdo a su conocimiento, pero eso a mí no me tiene que importar. Yo tengo que respetar que es su visión. Así como yo comprobé la redondez de la tierra por un montón de motivos, entre ellos porque vuelo, fuera de eso, tengo que entender que cada uno va a crear su realidad de acuerdo a sus reales capacidades y a lo que intente demostrarse primero a sí mismo, porque cada vez que hablamos reafirmamos lo que estamos diciendo y lo estamos reafirmando en forma constante. El otro día también mencioné, ayer, si no me equivoco, cuando hacíamos el video con Enrique, me parece que fue, no recuerdo bien, pero en el Respuestas creo que lo dije, yo no respeto a la gente que lee de frente a cámara, no la respeto, no la respeto porque me parece es una falta de respeto, precisamente, porque en un diálogo vos no podés estar mirando el teléfono, que es lo mismo que mirar una hoja de papel, que si realmente has escrito algo, pues lo tienes que expresar con tus palabras, ahí está tu realidad, la estás creando en el momento. Y de última, si querés tener una guía, un índice pequeño, de tres o cuatro pautas, que te lo pones en un papelito, te lo anotás, no importa, como para que no se te escapen, porque los charletas, tanto como Isabelita como yo, saben que por ahí nos vamos por la nube de Úbeda y salimos disparados por cualquier lado. Pero leer, léelo en off, hermano, en off, o sea, vos sabés, fuiste locutora, sabés qué significa una voz en off, no se ve la truchita de la persona leyendo su texto, sino que lo está expresando desde su lectura más profunda y después aparecerá la imagen de aquello que está representando o está diciendo. Ahora, y a mí, hasta a los presidentes, y pongo entre comillas porque ya saben a qué me estoy refiriendo, cuando un líder, alguien está tratando de mostrar sus capacidades, las hace de frente mirando ojo con ojo, no a partir de una lectura, que ni siquiera sabemos si la escribió esa persona. Porque ahí está la duda, si yo estoy hablando por mí en este momento y no tengo nada que me sirva de machete, como decimos acá en Argentina, la ayuda a memoria, entonces significa que al menos estoy proponiendo una honestidad de mi parte, estoy hablando en base a lo que se me ocurre en el momento que lo digo. en cambio el otro es atemporal, es algo que se escapa de la realidad y no sabemos realmente a ciencia cierta si son creadores de esa realidad que nos están planteando o no. Entonces, a mí me parece que acá, y para no irme extenso, porque voy a tratar de hablar más que vos, no te voy a permitir que hables más que vos, me parece que es el momento de que improvisemos como impronta y como visión de una impronta para poder ampliar nuestra capacidad de visión desde todo el sentido de la palabra visión y crearnos de una manera más amplia y más completa y no estar rígidos como metidos en una caja que no podemos extender los brazos ni podemos asomar la cabeza. Creo que ahí viene el desafío y estos tiempos nos están dando muchísimas pautas. No nos podemos dejar llevar por 40 o 50 que aparecen en los medios, incluso acá en internet ha plagado, de gente que tira cada teoría que yo digo uy por Dios si se llega a cumplir el 10% de esto estamos listos. A mí cuando me tiran teorías negativas es porque ahí hay algo raro. Yo solamente intento entrar por el lado de la teoría positiva. Ahí te dejo la palabra porque cuando entran con negatividad y con proyectos y promoviendo historias que dicen que esto se va todo al remerendo cuerno yo digo ¿y por qué no vemos para qué lado salimos en lugar de estar mostrando el problema? ¿Por qué no encontramos la solución? ¿No es más divertido o por lo menos más calmo y menos angustiante? Lo que pasa ahora es que claro está surgiendo está surgiendo seres que están convocando a otros seres que escribieron algunos libros en su momento y no niego el saber o la investigación realizada por estos que escribieron esos libros y por los que han estado leyendo los que lo que escribieron yo no entro ahí solamente me sorprende como con qué facilidad nos atrevemos cualquiera de nosotros que lo haga a decir que qué miedo me das cuando estás expresando que estás despierto que quieres despertar porque te están engañando y te estás engañando y es como como machetazo ¿sabes? es como decir cuidado con con la falsa con la falsa espiritualidad pero si eso lo hemos dicho ¿cuántas veces tú y yo? y cuántas veces claro y como nosotros otros más es decir si la cosa es superficial si todo va de hoy te envío un abrazo de luz y gracias 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 eso no va a ninguna parte pero no hace falta que te lo diga nadie entonces ocurre una cosa ocurre que si eso no tiene una base operativa en ti si eso no es una experiencia vital eso es algo que tú sientes y tú estás activando haciendo todos tus puñeteros días esas palabras no tienen la frecuencia de aquel que las emite desde su experiencia vital no tienen la misma frecuencia y sabes cuando no tienes la misma frecuencia la información que estás recibiendo tu ADN y el campo que te rodea no es la misma entonces no hace falta que venga nadie a decirte oye que mal lo haces se te puede explicar nosotros lo que hacemos normalmente que es exponer y somos distintos en algunos aspectos tú y yo pero no le decimos a nadie lo que debe hacer al menos yo procuro no hacerlo solamente voy dando experimentación propia como tú muy bien dices decir mira yo me la pegué aquí y ahí también y luego eso me dio paso a entender y si algún día he dicho algo y luego resulta que o se amplía o hay que rectificarlo voy y lo amplio o lo rectifico ¿por qué? porque esto está vivo esto no es una cosa acabada y espérate porque si continuamos vivos de aquí no sé 5, 10, 20 años con la velocidad que está tomando todo necesitamos entender que por eso viene lo de la flexibilidad que podemos encontrarnos con que mucho de lo que hemos entendido va a hacer así y nos vamos a encontrar me disculpo es horrible pero me acaba de surgir algo en base a lo que estás diciendo porque ya sabemos que el futuro no existe porque estamos viviendo un presente continuo y eso no hay tu tía porque si pudiera modificar el futuro muchas cosas se hubieran evitado no se modifica un futuro solamente construyendo un presente correcto dentro de lo que es una creencia correcta y por lo menos una modulación de prever justamente prever ver antes decir bueno si yo hago esto si vengo con un fósforo y entro al tanque de nafta a ver si tiene nafta me parece que voy a salir con los pelos chapuscados si es que todavía me queda pelo ¿cómo podemos hablar del tomo 2 si todavía no hemos terminado de leer el tomo 1? y es malo estamos escribiendo porque ni siquiera está escrito eso es lo que a mí me pone es muy loco más de lo que soy por supuesto que me van a hablar de eso pero es así ¿cómo podéis hablar del futuro si no podés manejar el presente? ¿cómo vas a manejar el futuro? ¿qué te va a pasar en tu vida Isabel o en la mía o en las que están viendo y escuchando esto dentro de un minuto tengo un minuto para que tarde bravo bravo porque mira esta es la clave esto que acabas de decir esto que acabas de decir es la clave mira mientras estamos perdón yo, tú, quien sea que haga eso que yo también lo he hecho en algún momento ay mira mira que dice fulano de tal mira que predicciones mira uy ahora ha salido uno mientras estamos ahí metidos estamos como distraídos de nuestro presente porque tiene más importancia fíjate no es que no vayamos ahora a tomar otra cosa ¿sí? ¿me entiendes lo que quiero decir? estamos ahí entonces no estamos viviendo no damos ese abrazo no echamos esa mirada esa mirada que habla más a veces que las propias palabras cuando hay admiración cuando uno está alegre porque está viendo a alguien que está contento de verlo estamos estamos parcos estamos en un desierto interno de actividad de actividad profunda porque estamos metiéndonos en y este y el otro y que dice y ahora ha venido otro y ahora este otro viene y es nuevo y dice que hay no sé qué y oye y será verdad y tú donde perdón iba a decir donde puñeta estás en tu presente no yo en mi día a día oye hay una resonancia Schumann actualmente y voy a volverlo a repetir que lo que antes nosotros no sé en el 2012 o antes del 2012 eran 24 horas con los picos actuales desde hace tiempo a duras penas llegamos a 8 horas cuidado que no sé cómo está la broma ahora porque hace que no no reviso 8 puñeteras horas que uno yo no sé los demás pero va todo bastante vamos no te das cuenta y se acabó el día a mí no me da a mí no me da yo en la vida que desarrollo que es muy sencillita no me da cortar esto limpiar aquello hacer lo que hace cualquiera de nosotros en el lugar donde sea ¿cómo puñeta me voy a pasar todo ese tiempo el poco que me queda libre metida en ver que me digan para ver que no sé qué que no sé cuántos y este te habla de astrología y el otro te dice que la hiperbórea y el otro te dice que las predicciones soco roco disculpen disculpenme ¿qué estás sintiendo tú? porque mientras tanto te perdiste ¿qué estás sintiendo tú? ¿qué es tu orientación máxima? que todo el mundo anda buscando su guía y si viene de Venus o si viene de Sirio o si viene de Júpiter o si viene de dónde Julio por la razón que fuere acabó sabiendo que viene de ahí de Pleiades y lo ha explicado pero Julio tú estuviste años a ver si te llegaba a un Pleiadiano y te lo explicaba es que no vale te llegó ¿verdad? vale yo tampoco lo busqué es más cuando me sucedió a mí lo que a mí me sucedió y tuve esa conexión yo sabía que vale esa era una conexión pero para mí no era el lugar así que no me tengo que preocupar de nada porque al final de allá donde en mi caso yo siento que soy no hay mi cuerpo así que digo ¡uy! digo basta ya de comerse la olla y qué nombre y qué no sé qué y para qué no me puedo ocupar de eso no estoy comiéndome la olla todo el día no es que me dé igual tampoco es eso pero no estoy ocupada porque tengo mucha tarea acá y yo tengo una tarea y lo que soy hola que es avisarte que se nos acabó el tiempo de esta primera ay la hostia es verdad vale así que esto pasa volando me encanta porque dejaste la lista para cortar para lo que sigue así que os propongo bien en español os lo digo que hagamos un pequeño cortecito así reiniciamos nuevamente el Zoom y seguimos en esta bellísima charla ¿le parece bien compadre compañera estimada y nunca bien ponderada? sí fantástico hasta ahora corte luego de este largo intermedio en el cual supongo que han aprovechado para ir a hacer sus necesidades filosóficas estábamos en condiciones de poder reiniciar esta charla tan intelectual y tan poderosa que llevamos etcétera 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 ¿no es cierto? no sé de qué se ríe esta chica pero bueno no importa yo como para completar lo que bien expresaste anteriormente querida Isabel me sale siempre una frase producto de inquietudes que he tenido y con las que me he enfrentado amistosa y amorosamente con algunos que me tiraban cosas muy concretas en cuanto a a que va a suceder esto aquello o lo de más allá y yo decía bueno qué lástima que te quedas solamente en el año me encantaría saber el mes el día y la hora en que va a ocurrir porque si lograste interpretar el año pues no te van a faltar esos otros datos no, no pero eso es imposible es tan imposible como que vos me digas que en el 2025 va a ocurrir algo salvo que lo confieses arteramente y digas yo soy un viajero del tiempo que provengo del 2025 en cuarta dimensión o en quinta porque en tercera no podés ¿por qué? porque en tercera todavía no llegó el 2025 por decir un número porque ya sabemos que las cuestiones de medición de tiempo con el calendario gregoriano y toda esa locura por otro lado van los chinos a cinco mil y pico años por delante o sea en la medición del espacio-tiempo el espacio lo podemos medir con un metro ahora el tiempo ya se nos complica un tanto porque de acuerdo al pulsar que le damos a la validez de un segundo podemos decir que una hora dura 60 segundos y bien explicaste hace un rato que estamos hablando de que se ha aumentado tanto la frecuencia que estamos a la tercera parte en ocho horas por día así que bueno quería dejar esa sola reflexión no condicionarte en absoluto pero me encantaría que todos los que están diciendo que en el 2025 o el 2030 por favor amplíen a mes fecha o sea el día y si es posible la hora para que estemos todos prevenidos porque si no podemos prevenir prevenir hacer que algo que va a venir lo tengamos en cuenta antes entonces chicos ¿a qué están jugando? ¿a asustarnos nada más? ahora sí adelante Isabel desde España cambio desde aquí de Argentina cambio cambio dólar ah no no esa era otra adelante adelante amor basta cachate Julio hay algo que me parece importante lo que pasa que cada uno lo va a vivir como le salga de la nariz y es sí exacto es vamos a ver nos estamos enterando de que y estamos practicando aunque sea pequeña cosa para ir tomando experiencia en que somos creadores de nuestra de nuestra realidad física y de nuestra realidad digamos de entorno de experiencia externa estamos siquiera intentando todo haciendo todos los días algún experimento aunque sea cinco minutos para verificar por nosotros mismos si esto es o no es porque mira si estamos empezando a entender mínimamente que todo lo que entramos como idea o pensamiento o pensamiento miento todo lo que estemos metiendo ahí como información información si le estamos dando forma en nuestra experiencia física y en nuestra experiencia vital de lo que estamos experimentando en esta vida quizá nos podemos empezar a dar una importancia mayor que estamos que estamos tenemos dos orejas o sea todo nuestro cuerpo está compuesto de sensores todo nuestro cuerpo es múltiples sensores que nos permiten recibir percibir y por la misma vía por las mismas vías por esos mismos receptores también podemos emitir y son múltiples recepciones y son múltiples envíos o sea tenemos la capacidad de dar y recibir en muchos modos entonces quizá algo no acaba de encajarnos en alguna parte de nosotras que hace que cuando nos dirigimos ahora en este momento todavía nos cueste encajar un poco a ver ¿quiénes somos? somos aquellos que hemos tomado un cuerpo creado de una forma muy especial y muy específica que tiene la capacidad de tener una conexión que no todos los humanoides tienen y eso ¿cómo lo alcanzo yo a saber y cómo les puedo demostrar que esto es así? pues miren no puedo así que lo siento en el alma claro ojalá pudiera me gustaría hacerlo es más insericidio imposible ¿cómo lo hago? no lo sé ¿por qué creo en lo que creo? no es que no lo creo es que me llega y he ido verificando de a poquito que hay cosas que me han llegado y que las he podido verificar y por el mismo lugar me han llegado cosas que no tengo como narices venir aquí y decirles mire es que esto viene por aquí por aquí por aquí pero ¿qué ocurre? sí que recibo ¿y qué recibo? recibo que hay hay grados de conciencia desde una planta a un que se yo un mineral todo tiene una sustancia que esto ya está demostrado incluso científicamente le llaman el prana está creado está creado por una sustancia que lo sostiene todo llámale la sangre del creador llámale la sangre me da igual como lo entiendas pero está ahí y está en todo ahora hay grados distintos de conciencia y hay muchas probabilidades de que haya alma de alguna forma en todo en toda vida en todo lo que tiene movimiento ahora esos grados de conciencia llámale conciencia porque estamos poniendo palabras a lo que tratamos de comprender ahora bueno pues nosotros tenemos una ¿cómo sería? una textura un contenido un estado una fórmula que nos permite tener una conciencia mayor esa conciencia mayor es lo que nosotros decimos la fuente porque todo lo es solamente que nosotros somos más conscientes podemos pararnos y decir ah bueno pero ¿qué más? ese ¿qué más? esa que te parece tan tonto que algunos dicen no es que yo soy muy inteligente perdona cualquiera que se lo plantee es muy inteligente y está con esa conexión especial dejemos ya de tonterías que el hecho de escribir muchos libros no hace que uno sea qué sé yo ¿sabes? no va por ahí la cosa pero está bueno como tampoco va por ahí leer tantos libros ni tantos libros porque es eso que dicen leí toda la bibliografía de él leí tengo tantos libros y estás en la cabeza del otro no en la tuya claro el tema es ese básicamente básicamente o sea está bueno porque está bueno que te inspire y que nos inspiremos unos a otros ahora no estamos aquí cargándolo todo no hace falta cargarlo todo pero tampoco hace falta seguir tanto como decir una cosa es armar una comunidad y decir mira este tiene este talento este tiene este talento este tiene este otro talento y habrá cosas que coincidirán mejor o peor pero vamos a ver vamos a parar un poco si ese Dios o ese creador o lo que fuera se toma la tarea de poner individuos para algo será luego claro para algo será entonces tus cualidades y tus capacidades son únicas para ti que tengan cosas o no comunes con otros no quita que son las que te las que te otorga tu vida hostia disfrútalas y sobre todo entérate la leche claro entonces ah bueno es que resulta que nos levantamos por la mañana y vamos a hacer esto esto y esto y esto porque nos dicen que esto esto y esto es lo que tenemos que hacer si algún día despertamos empezamos a cuestionar oye y será esto lo que quiero y si no y que hago y la gran crisis de los 40 o de los 50 depende a quien le toque y como le toque y que haces con eso te pones a leer libros y no los leíste antes y empiezas a que se yo y ahí estamos y bueno y que y ahora que a seguir a seguir a otro o sea cambio es como como muchos que están en cosas tóxicas drogas etcétera salen de ahí y se meten en una secta a ver señores vamos a ser un poco no sé cómo es decir más observadores no pasa nada Julio o al menos yo no estamos y los dos estamos no estamos criticando miren aunque a veces digamos cosas así de la religión o de la new age mire todo todo ha hecho su aportación en su momento pero eso no quiere decir que yo les tenga la puerta abierta y que les diga pasen pasen y les perdono que ahora está muy de moda hay que perdonarlo todo mire perdonar es un acto de soberbia porque quiere decir que yo soy la hostia y tú me quedaré fe no y te tengo que perdonar ¿sabes? y entonces esto es la primera vez que lo digo pero pero es la puñetera verdad perdonar es un acto de soberbia porque implica que yo sé más que tú o quien sea que sea y no señor en todo caso me puedo perdonar a mí mismo si es que quiero ¿sí? ¿vale? y puedo es otra cosa ¿sí? es todo lo que se puede hacer y cuando tú aprendes que no tienes que ser tan rígido contigo entonces probablemente también vas a ser más amoroso con los demás basta pero eso no implica y lo hemos dicho con Julio varias veces que a veces en esta experiencia hay que poner límites y hay que decirle al otro hasta aquí pero no hace falta que le des un puñetazo si puedes evitar el puñetazo mejor pero tienes mucha fuerza cuando dices basta y lo dices de verdad y serio hay algunos que cuando pocos pero hay algunos que cuando estoy hablando de según qué me dicen te veo triste y digo ¿qué estará viendo cada uno cuando está claro ¿qué estará viendo cada uno cuando le estás explicando simplemente oye vamos a poner un punto de observación más profundo porque estáis acostumbrados a que la gente que sale en estos medios se ponga qué sé yo y se prepare y se no sé qué como dice Julio con un texto o con una pantalla ahí que tú no la ves pero está leyendo la pantalla no está saliéndole del corazón o de donde sea y estás acostumbrado a una serie de cosas y esto que hacemos Julio es otra historia es como si tuvieras un par de colegas ahí vecinos y nos reunimos cada X para poder charlar y Julio encima se está prestando a eso de múltiples maneras con múltiples opciones yo no puedo y no lo hago lo hago con él y basta entendiendo pues que miren esto va de vida de que empieces a darle importancia a tu vida y que tu vida es preciosa única e irrepetible da igual si te cuentan lo de la reencarnación y si algún día verificamos que verdaderamente hacemos eso del loop y volvemos aquí o se resulta que luego descubrimos que no es exactamente así que nos atraparon que no que cómo fue vale déjenlo está bueno tener una cierta historia a mí me descargaron una parte yo la vi y la entregué pero ahora se me amplía y se me va ampliando cada vez más en rato encontraremos Julio y yo la manera de poder poner eso también ahí pero hay algo muy importante que es el efecto espejo si quieres empezar a modificar toda esta historia que te está dando por el saco empieza a darte cuenta de que cómo lo hago y qué puedo hacer para subir de frecuencia pues mira empieza a darte cuenta que esos receptores esos sensores que tenemos normalmente nos hacen ver y nos hacen percibir cosas y a veces cuando tenemos alguien delante y nos molesta algo eso que te está molestando te está haciendo un espejo algo que a lo mejor no es exactamente así que no sé qué pero algo eso necesita ser elaborado dentro de ti porque o bien estás haciendo lo mismo o bien no te das cuenta pero de otro modo pero hay algo de eso en ti o bien necesitas encontrar el modo de poder convivir con la diferencia pero algo algo seguro te está tocando y necesitas verlo para poder empezar ¿a qué? es contigo no es con los demás es siempre con uno mismo una dos hablamos con Julio mira y lo he escrito para no olvidarme juzgar despreciar y criticar es un acto de violencia juzgar criticar y despreciar es un acto de violencia no se crean que solo es pegar pegar o pegar un tiro no juzgar despreciar y criticar también lo es y se hace con demasiada frecuencia lo hacemos con mucha frecuencia y lo hemos normalizado tantísimo que no nos damos cuenta y cuesta y lo digo por experiencia propia estoy tratando de dejar igual que estamos tratando con Julio de decir verdad en vez de verdad y otras cosas que estamos ahí entrenándonos bueno pues dejar de juzgar criticar y despreciar créanme lo tenemos muy arraigado por lo tanto entrenarnos a eso es básico y cuesta cuando por ejemplo por contra estamos como sintiéndonos tristes que más he puesto decepcionados o sentimos que no somos capaces de lo que sea ahí estamos en el modo víctima o sea todo lo primero juzgar criticar despreciar es modo agresor luego estamos en el víctima claro entonces si nosotros somos capaces de detectar lo que estamos diciendo efecto espejo hostia lo que me lo que me sienta mal fuera es algo que probablemente me está diciendo que por dentro tengo alguna tarea al respecto de uno u otro modo y si resulta que me doy cuenta de que todas esas cosas de modo modo agresor o modo víctima me están afectando oiga solo con eso solo con esas dos ustedes ni se imaginan el avance que hacemos ah pero eso no queda en sitio ah pero coño esto no está en play ya es Julio a la leche entonces que y en Venus no vamos bien claro y no baja ninguna nave a explicarnos esto porque el maestro ese donde está hay la leche como va eso nos falta guías Julio no tienes ninguno por ahí que esté así que que lo debo yo tampoco claro me entiendes me entiendes me están entendiendo entonces que ocurre ocurre que nos podemos encontrar con alguien que le está poniendo un par de como Julio y Marcelo emprendiendo un espacio nuevo para crear comunidad y resulta que aparte de él ahora se ha añadido un grupito que son así que están ahí con la enseñanza con la educación y eso que también están muy activos pero hasta que no aparecieron ellos los demás muchos estábamos ahí como diciendo bueno a ver a ver qué hacen a ver qué nos dicen cuando sí cuando no y dices epa epa ¿por qué? porque no estamos dándonos cuenta de que no estamos activados ¿y cómo se activa? caramba lo acabamos de decir ¿quieren una tarea de verdad para ampliar su frecuencia? pues empiecen por el espejo y empiecen por la cosa de la víctima y del agresor que no se han dado cuenta que la tienen porque esto no se lo explica esto no nos bajan aquí los extraterrestres a explicarnos que ahora están ahí con los modelos de que si no sé qué que si no sé cuántos pero están haciendo el trabajo diario ¿cómo se cree que va esto? ¿cómo creen? ¿cómo vamos a activar al Cristo que llevamos dentro? no nos estamos esperando que baje porque tiene que bajar ¿cómo que va a bajar? si nunca se fue lo que es peor nos tiene que salvar de claro ¿qué es un guardavidas? ¿qué es? nos estamos ahogando ¿de qué nos tiene que salvar? de nuestra propia de nosotros mismos claro justamente mirá recién este como siempre digo la fuente de inspiración que somos mutuos porque yo hasta me atrevo a decir que puedo inspirarte a algunas cuestiones seguro soberbia de mi parte pero sé que me lo reconoces siempre por lo tanto delante tuyo lo puedo decir a espaldas nunca pero de frente te voy a decir mi intención es agregar a lo tuyo tú sabes que mis dos funciones matemáticas son sumar y multiplicar yo no utilizo ni dividir ni restar yo las eliminaría directamente de la matemática porque no son necesarias no son necesarias la verdad dolié pasajes diciéndose exactamente ahora el punto es entre ser lectores y escritores hay una maravillosa diferencia porque el que lee está entendiendo a quien escribió por lo tanto es la palabra del otro al cual podemos asumir como propia dentro de una comprensión o rechazarla si no nos interesa pero nos estamos expresando a partir del otro son estos que te dicen y te mencionan porque fulano de tal en tal libro capaz que hasta te dicen el párrafo y ni hablemos de la biblia porque te dicen hasta cuál es el versículo etcétera 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 entonces yo digo wow y consideran que eso es algo fundamental en sus vidas pero lo único que son son parlantes el parlante no reproduce salvo lo que le está diciendo el amplificador que previamente el amplificador recibe de una sección grabada o de un alguien en vivo con un micrófono entonces pero el parlante en definitiva no es otra cosa que el instrumento que permite la escucha de aquellos que el amplificador intenta desde la palabra que le fue inyectada de quien la dijo ahora tenemos que pasar por todo ese proceso para ser nosotros no nos podemos animar por eso recién hablaba del discurso el discurso tiene que ser la charla tiene que ser el diálogo tiene que ser desandado dentro de lo que es lo rígido sacarlo elastizarlo que es lo que decíamos al principio también elasticemos nuestra realidad naveguemos dentro de un río que puede tener alguna que otra roquita en la zona que tiene rápidos pero después vienen los lentos que era lo que me gustaba a mí en el boliche cuando salía la música lenta ah no para eso es otra cosa como para chapar decíamos acá en Argentina un poquito me volvió de nuevo el bolichero rockero pero fundamental es que empecemos a escribir y escribir en nosotros somos un papel en blanco un papel en blanco que se nos da la oportunidad nos damos la oportunidad de crear algo escrito interpretado aceptado o no porque a veces uno dice o escribe cosas con las que realmente se enfrenta consigo mismo lo cual no está mal porque nos permite pensar en nosotros ¿por qué digo esto? ¿por qué hice esto? es el famoso error concebido y en estado de conciencia normalmente el error ocurre en inconsciencia porque uno no quiere crearse un problema al contrario estamos buscando soluciones entonces el científico que se equivoca no estaba buscando equivocarse todo lo contrario estaba buscando acertarlo era un éxito pero le apareció el error bueno no tenemos un autocorrector como la computadora te salen rojos subrayados más de uno ni siquiera tiene la capacidad y esto lo digo con todo respeto a todos muchos de los que me mandan mensajes en los comentarios hay horrores de escritura pero horrores horrores que significan una tremenda falta de atención al idioma que estamos desarrollando como elemento expresivo claro errores ortográficos mientras uno habla puede ser que te comas la S porque hablé así como dice los chicos está todo bien boludo está todo bien te da un boludo está todo en orden ponele que por esos errores uno indica que hay una intención de comunicar pero no tiene de pronto la lingüística la lingüística si se puede obtener leyendo pero también se obtiene escribiendo porque uno esfuerza la expresividad a partir del análisis de lo que está poniendo lo que está escribiendo lo que está desarrollando es como el músico el verdadero músico que hace música de forma profesional tiene un papel con cinco rayitas y ese papel le permite escribir la música lo cual es extraordinario y lo envidio profundamente porque yo no tengo ni oído para escuchar el timbre para eso pero realmente creo y supongo y sé que estás de acuerdo conmigo que es el momento de empezar a escribir nuestra partitura para tocar nuestra música y si podemos armar una orquesta una banda un trigo aunque sea un dúo no importa que sea lo que sea si podemos compartir la música del otro y la música propia el instrumento que podamos tocar yo tocando la batería no puedo hacer melodía pero sí puedo hacer ritmo mientras que el que toca la guitarra puede hacer un cierto ritmo pero fundamentado en la melodía porque no se puede ir al cuerno porque el bajista está en otra historia uno aprende tanto desde la música entonces vivimos en un mundo de silencios y de sonidos pero que en general estamos escuchando más que expresando y es creo yo el momento de empezar a componer nuestra música si es que no está compuesta y si la tenemos compuesta sacarla del cajón ponerla encima del atril y empezar a cantar y cuando una sociedad canta digo cantar porque es el instrumento más sencillo más barato y el que menos nos cuesta y si ese canto se puede traducir en un coro en el que distintas octavas están produciendo vamos no me digan que no es hermoso escuchar un coro hasta los gregorianos que son así están a veces monótonos y definidos en un tono suenan de una manera poco menos que angelical yo creo que el mundo lo vamos a cambiar con la música de cada uno de nosotros pero definitivamente no vivamos en el silencio y mucho menos escuchando constantemente la música de nosotros creyendo que es la nuestra es importante lo que acabas de expresar es muy simple yo sabes que voy siempre al modo sencillo el otro día tuve la oportunidad de practicar mi portugués en un documental brasileño que era largo por cierto y lo que hice fue mientras estaba haciendo mis cosas poner mi móvil ahí para poderlo ir escuchando porque era larguísimo pero era importante el documental y estaba explicando justamente muchas cosas que están evidenciando las historias que nos cierran en cuanto a lo que nos han entregado como historia y esto es algo que ahora nos está llegando para qué para que empecemos a hacer algo que Julio está poniendo ahí encima de la mesa y es miren aprendimos a vivir de una manera tomamos cada uno culturas distintas pero en unas bases operativas más o menos parecidas que si la mujer esto que si el hombre aquello que si hay que hacer estas cosas de esta forma que si tantas horas para tal que si esto es la función de la moneda o de la plata o del carajo sea las finanzas que si no sé qué o sea aprendimos una forma de vivir en un lugar ponen una moneda en otro pero más o menos básicamente la cosa ha ido más o menos más o menos pero luego se empezó como ya empezó en la torre de Babel empezaron a decir no esto es esto es de una fórmula que le llaman con no sé qué en ismo y el otro es capip en ismo y ismos y ismo para arriba y ismo para abajo pero más o menos nos hemos quedado en tablas como dicen en el ajedrez esto esto no se parece demasiado no he dicho nada ¿qué ocurre? bueno ahora en este en este momento estamos en ese lugar donde si abrimos un poco no solamente los ojos físicos sino nuestros ojos álmicos y nuestro espíritu sobre todo nuestro espíritu vamos a empezar a percibir que podemos que necesitamos desprendernos un poco de lo que tomamos que que necesitamos empezar a a funcionar más allá de lo aprendido de lo cultural de lo educacional de todo lo que fue y lo que ha sido y para poder avanzar en ese aspecto precisamos empezar a movernos un poco y para hacerlo necesitamos iniciar en nosotros no vamos a conseguir nada fuera si previo no hemos ni siquiera como dice Julio entrenados nos hemos entrenado a saber quiénes somos a sentir nuestra música qué es nuestra música eso que nos está diciendo por aquí me gusta y por aquí no es tan simple que no te vengan ahora con el cuento de que que está bueno que te escuches a quien te dé la gana puñeta si yo no estoy diciendo que no que escucha lo que te venga bien pero si tú sigues siempre lo que te dicen los demás no estás oyendo tu música eso es lo que te está diciendo Julio y tu música es única y es imprescindible y la necesitamos y no nos la no nos la podemos dar unos a otros si no no la estamos activando si siempre está nuestro nuestro ser lleno de ruido de otros no estamos oyendo la nuestra y no la podemos entregar y la necesitamos porque es la tuya la que tú tengas que nos estás viendo es genuina y es preciosa que la desconozcas o no es un tema por el cual deberías estar ahí sintiéndote ahí sí que puedes tener un poco de no digo ansiedad pero ponte porque dices caramba el otro día el otro día éramos cuatro mujeres adultas dos más jóvenes y dos más mayorcitas como yo una de ellas y estábamos ahí diciendo bueno y cuando te paras a preguntarte qué es lo que te gusta en algún momento de tu vida cuando estás siempre siguiendo lo de los demás y vas haciendo la fórmula de voy a trabajar y bla bla un día te paras y te preguntas qué te gusta y no eres capaz de responderte con facilidad porque te olvidaste porque no no te diste tiempo porque a lo mejor fuiste un niño muy inteligente y estudiabas 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 como le pasaba a una de estas muchachas y no había tu tía y ahora tiene 40 o 40 y poco años y cuando dices es que no sé qué me gusta como hobby no tiene algo que digas es que yo la paso bien haciendo tal o tal cosa porque siempre fue estudiar y trabajar estudiar y trabajar estudiar y trabajar desde niña por la familia por el tipo de negocio que tenían por lo que fuera y cuando no cuidando a otras personas no se dio cuenta y ahora tiene esa edad y no sabe claro porque no se conoce y ella voy a ir a otro curso y voy a ir a otra terapia y digo no te lo van a dar ni en el curso ni en la terapia tienes que tomarte ese espacio y meter la mano donde sea y ir probando porque eso lo hacemos normalmente cuando somos más más jovencitos pero si no te dio tiempo pues hazlo ahora no importa lo que digan los demás no importa no nos comparemos no nos que la vergüenza no nos amargue la vida sabes porque no importa cuando te des cuenta como si tienes 80 oye hazlo ahora cuando lo veas porque es tu vida es todo lo que tenemos y nos cuenten lo que nos cuenten esta no se va a volver a repetir y por lo que nos están diciendo esta es un cierre y nadie tiene asegurado eso de la ascensión miren que salimos fijo que salimos fijo todos ahora unos antes unos después ahora bien para donde te vas a ir va a depender mucho de si ese trabajo pequeñito íntimo que estamos tratando de explicar lo realizamos o no 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 que si el capitán y el general y el comandante y que está muy bueno que a veces yo me he divertido mucho con algunos años atrás ahora ya no me divierto nada pero en su momento hasta me hizo me causó gracia pero ya está basta entonces empieza por ti y empieza por eso que está a tu alcance eso es lo que mueve tu frecuencia y no vayas por ahí con es que lo voy a perdonar a todo el mundo el amor incondicional pero si no tenemos ni idea primero tienes que ser incondicional contigo y por lo tanto dejar de juzgarte dejar de de criticar dejar de todo esos hábitos culturales porque eso también forma parte de nuestra cultura menospreciarse a uno mismo decir yo no puedo todo eso es cultura la gente no lo ve se piensa que cultura es leerse un libro y saber toda la geografía y toda la no sé qué y todo la no sé qué no 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 cultura también forma parte de esas 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 tipologías que se nos han metido tanto que somos agresores o somos víctimas o a veces las dos cosas y el no querer ver tanta cosa que vemos fuera que está dentro trabajamos eso y nosotros cambiamos nuestra humanidad en vamos en el momento en que ya dejemos de practicar estas cosas pero nos están vendiendo que si Pleiades que si Sirio que si Júpiter que si bueno no y démonos cuenta un poquito ya que es hora de que si no hacemos esa tarea nos van a comer por donde quieran ¿por qué? porque nosotros estamos abriendo la puerta como con esa con esa manera de estar absolutamente inconsciente superficial que no me sirve de nada si tú estás criticando y juzgando y no sé qué y luego vas y dices uy te abrazo de luz y gracias 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 y ¿a dónde crees que vas? y perdón soy un poco dura hoy pero es que el mundo el mundo esta realidad es flexible pero si tú estás así no te estás enterando no la estás moviendo y por lo tanto no tienes evidencia propia pero si empieza empieza por ahí empieza por esto que está en ti que eres tú ahora hay algunos que dicen que el espíritu está dentro y que el alma es otra cosa y bueno me están pegando unos unos órdagos de María Santísima y estamos ahí oye tómalo como quieras pero párate un rato porque si no te vas a volver loco loca y no vas a ir a ninguna parte y sobre todo no creas ni a Julio ni a la Isa ni a nadie por favor empieza por percibir algo que te diga uy esto me esto me sienta bien esto esto me dice que por ahí ya está y lo que crea el vecino será bueno para él no para ti coincides fantástico ahí empezamos a tener equipo nos pasó Julio y a mí nos pasó nos encontramos un día fíjate y nos pasó y él es de playa de si yo no así que pero nos pasó igual oh fíjate no yo no ves que fallo el mío nada a lo mejor se equivocaron los de arriba es que claro como estamos sin guías pues claro así nos va Julio así nos va no 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 ojos azules y tal pero no 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 ya te digo yo que no es que claro es que es lo que pasa cariño mío no 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 tranquila sea de donde fueres te llevo en el corazón así que por ese lado yate mejor mejor que no vengamos del mismo origen porque seguramente estaríamos discutiendo antes a ver por qué tontería es bonito cuando se enfrentan orígenes diferentes y opciones diferentes y que complementan y hacen algo nuevo hacen una tercera opción que generalmente suma lo mejor de cada una de las anteriores por eso el mestizaje a mí me parece una maravilla como que algunos racistas los pone locos a mí me fascina el mestizaje porque es la mezcla de las diferentes ADN y todo lo que significa eso el refuerzo en una nueva instancia hay una urdimbre ahí que es maravillosa mira recién escuchándote como siempre inspirado en tus maravillosas palabras me acordé de las palabras de un gran poeta y músico argentino Luis Alberto Espineta autor de Muchacha Ojos de Papel y temas que te conmueven hasta lo más profundo de la fibra de tu corazón y él mencionaba en una de sus canciones si quiero me toco el alma si quiero me toco el alma que tremenda fuerza poética para resumir todo lo que venimos hablando como puede el poeta que justamente tiene la capacidad de expresar en un contexto como sería el famoso perfume concentrado que sale una fortuna no la colonia barata que puedo usar yo sino que es eso que haces así con un dedito te lo pusiste en la oreja y hace una semana que estás sintiendo tu propio aroma increíble claro yo me tengo que vaciar el frasco y a los dos minutos me agarro un viento y ya ni siquiera sé si estoy oliendo a porquería o lo que fuere o sea pero uno por coqueto nada más la cuestión es que si no nos tocamos el alma si no nos atrevemos a meter la mano en esa supuesta oscuridad irreconocible que es nuestro interior no nos queda más remedio que aceptar que estamos muertos que hemos muerto en vida que ya no tiene sentido seguir respirando si podemos decir que conocemos el mundo pero si no nos conocemos a nosotros como esos que huyen en un determinado momento por alguna problemática en sus vidas y salen no me voy de acá me voy pero el problema te lo está llevando con vos o sea no importa que te vayas de la playa a la montaña de la montaña a la playa por el medio de la selva o una isla desierta en el medio de la nada vas a seguir teniendo el problema porque el problema está en vos es como vos interpretás la realidad y si uno interpreta la realidad no es lo mismo que la componga hay músicos que hacen los famosos covers o sea tocan y vos ves esto que imitan a los Beatles a veces parece que se ven sonando los Beatles pero son totalmente impersonales no van a poder reemplazar a los Beatles simplemente son una fotocopia porque no se animan a hacer una canción con su propia letra con su propia poesía con sus propias palabras con sus propias inquietudes aunque desafinen un poco no me importa yo he conocido músicos increíbles que desafinaban como un diablo y vos decís menos mal que desafina porque si no estaría tan extasiado escuchando esas letras entonces eso de copiar eso de copiar es muy perdona que te interrumpa no, no, no vamos es muy importante dejemos de copiar y no hay nada de malo que en un momento determinado tú veas algo que te gusta y digas mira voy a ver si lo hago yo y ya está pero hostia nos estamos comparando constantemente y repito nosotros somos algo que se está moviendo constantemente es decir esto que cada uno de nosotros se es va evolucionando y por lo tanto ya no somos igual hoy que éramos hace 5 un año y esta realidad esta realidad es igual hemos empezado así acabemos con esto por favor esto es una vida que tiene la capacidad de ser movible movible transformable pero no lo estamos haciendo no porque no se pueda porque porque no lo estamos haciendo simplemente si quiere algo distinto tengo que hacer algo distinto pruébalo por dios no te creas a nadie deja ya de escuchar que si te van a que si no se que que si no se que por favor date 5 minutos por lo menos 10 minutos cada día para hacer tu experimento propio y tener verificación de quien tú eres porque si no no lo vas a alcanzar y ya te pueden ir vendiendo lo que quieras que cuando llegue el día te vas a encontrar con la desfachatez desfachatona y te vas a quedar ahí diciendo coño me engañaron no te engañaste solito porque no te diste cuenta de que tu vida iba pasando y eso es algo que no podemos permitirnos pasando la famosa palabra pasando se está pasando el tiempo ya estamos a menos de un minuto así que vamos a dejarla como dicen los del básquet vamos a dejarla picando porque es una temática que la vamos a repetir en distintas formas y con distintas fases porque es un diamante demasiado amplio y refleja para todos lados así que hasta acá dejemos que evolucione la comida que acaban de tomar desde el punto de vista espiritual dijeran y después hagan lo que quieran con eso no vamos a ir a entrar amor beso gigante tanto a ti como a nuestras queridas hermanas y hermanos que siempre están ahí pacientes y nos encontraríamos la próxima como siempre te dejo la última palabra gracias a todos anímense y no hagan caso a estos locos hagan caso a sí mismos y no hagan caso a los